La verdad que muy preocupado, Evelyn esta tarde a las 13 horas, 24 horas después, volvió a descompensarse, a tener mareos muy fuertes y vómitos. Así que de vuelta la llevamos al hospital donde quedó en observación en la guardia con posibilidad de quedar internada. Recién la policía se comunicó con usted, ¿hay cuatro personas demoradas de origen extranjero? Sí, eso fue lo que me comunicó la policía a raíz de un llamado. Me comuniqué con el comisario Martínez, ellos me transmitieron que sí que había unas personas que estaban demoradas de origen español y que iban a investigar si tenían algún tipo de relación. A ver, la encontraron con un cargamento de perfume y eso es la inquietud de ellos. Hay que determinar si tienen alguna relación o no. Digamos, esto no es nada más que una demora en la averiguación, me imagino, de antecedente. Eduardo, por estas horas, bueno, usted está trabajando con un herrero intentando, bueno, poner seguridad en el negocio. Bueno, estoy tratando de hacerse un poquito más difícil nada más porque, sí, haciéndole una jaula para que ella pueda trabajar. Realmente lamentable, lamentable que uno tenga que vivir detrás de la reja y todo aquel que delinque viva en la calle. Decía que perdió 7.000 pesos ayer. Sí, 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 yo digo que lo material realmente no tiene importancia. La importancia tiene, el material va y viene, la vida se va y no vuelve. Y eso es lo que yo valoro que hoy le decía a mi hija, yo te tengo y te puedo ver, que vos estés conmigo. Que lo pueda contar. Que lo pueda contar, porque ayer estuvimos hasta las 23.30 en la policía haciendo todo lo que se nos requirió para poder ayudar. Porque este es un tema que en Paraná es nuevo. Hasta ayer era una sensación, hasta antes de ayer era una sensación o era un comentario. Bueno, ayer dejó de ser comentario, dejó de ser una sensación para pasar a ser una realidad. Belén, nos decía usted, Eduardo, que recupera la conciencia mañatada, se encuentra a sí misma mañatada en el baño. Exactamente, de acá donde estamos, al baño hay aproximadamente 4 metros, donde ella después de haber percibido el olor de esa sustancia, pierde conocimiento y cuando aproximadamente una hora 10 después, ella misma empieza a recobrar la conciencia y una hora, había pasado aproximadamente una hora 10, y se encuentra atada de pies y manos. Le intentaron ofrecer perfumes, ella dice que no, después que sí, le ofrecen perfumes, le derraman, como no queriéndolo hacer, y es allí cuando le secan la nariz con el pañuelo que tenía la droga, aparentemente. Sí, lo que me manifestó ella fue que la tercera fragancia que ella va a percibir el olor, la mujer, porque entró a comprar muy bien, compró lo que ella había pedido, lo pagó, cuando se terminó de hacer la compra, ella es el Maifieta, que vendía fragancia, que vendía perfume, cuando en la tercera fragancia la mujer hace un movimiento como para retirar sus cosas, eso hace que mi hija, el frasco que tenía se vuelque en su rostro, y eso fue lo que ella estima que causó. La mujer, cuando se da esta situación, gentilmente le dice, bueno, disculpame, le alcanza un pañuelo, y es lo último que ella se acuerda, vuelve a recobrarse ella, después de una hora 10, maniatada, muy bien maniatada, porque realmente nosotros vimos los nudos. Profesionales. Profesionales, profesionales. ¿Le escuchó algún acento extranjero, español? Fue lo que ella me contó, que no eran un acento como tenemos nosotros los entrerrianos. ¿Alcanzaron a comprarle algo? Porque ella decía que estaba con algunas bolsas de pan. Sí, 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 la alcanzaron a comprar, es más, creo que todavía quedaron acá las bolsas, es que no las llevaron, las pagaron. ¿Se habrá hecho un seguimiento previo para tomarla ella, para esto? La verdad que no sabría decir si hubo una inteligencia previa como para llegar. Acá se han pedido a los vecinos las cámaras para determinar con quiénes llegaron, si pudieron haber llegado en el auto. Por eso, quiero reconocer el trabajo de la policía como el trabajo de la justicia. El jefe Mario Leiva, el comisario de jefe departamental, se hizo presente y han ordenado todo lo que ha quedado a nuestro alcance. El tema pasa porque todavía, mucho más allá de 24 horas, todavía no hay resultado de saber cuáles fueron las sustancias que usaron para inmovilizar a mi hija. En relación a la internación, ¿es posible que quede algunos días allí? Es lo que recién me acababa de comunicar la mamá, que posiblemente quede internada en el hospital hasta determinar bien que quede realmente lo que produce el mareo fuerte y los vómitos. Muchísimas gracias. A ustedes. La expresión de Eduardo Martínez, papá de Silvina Evelín, y bueno, hay que esperar en las próximas horas a ver si se trata de la burundanga y cómo evoluciona esta afectada aquí en su panadería de calle Blas Pariras 737. Gracias. 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 Gracias.